Recibamos con un fuerte aplauso en este escenario a María Fernanda. Hola, hola. María Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Qué vas a cantar? Rolling in the Deep de Adele. ¡Suerte! ¡Adelante! Recibamos con un fuerte abrazo, bringing me en el duro. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and roll me out on an alley or ship there. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Recibamos con un fuerte abrazo, bringing me en el duro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!